Hoy te presentamos algunas recomendaciones generales de salud para adultos de más de 40 años con sobrepeso. Alimentación saludable. Consumir una dieta equilibrada que incluya una variedad de frutas, verduras, proteínas magras, granos integrales y bajos en grasas y azúcares añadidos. Ejercicio regular. Realizar ejercicio físico de forma regular, como caminar, correr, nadar, practicar deportes, entre otros, para quemar calorías y mejorar la salud cardiovascular. Controlar el consumo de alcohol. El exceso de alcohol puede aumentar la ingesta calórica y contribuir al aumento de peso. Dormir adecuadamente. Tratar de dormir al menos 7 horas por noche para mejorar la salud general y mantener un peso saludable. Reducir el estrés. Practicar técnicas de reducción de estrés, como la meditación, la respiración profunda, el yoga, entre otros, para ayudar a mantener un peso saludable. Consultar a un profesional de la salud. Consultar con un médico o un nutricionista para obtener una evaluación médica completa y recibir consejos personalizados sobre la mejor manera de manejar el sobrepeso y mejorar la salud en general. Es importante tener en cuenta que cada persona es única y que estas recomendaciones pueden variar dependiendo de la salud individual y de cualquier condición médica preexistente. Por lo tanto, es importante hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen de ejercicios o de alimentación. Gracias por ver este video. Por favor suscríbete y da clic a la campana para más contenido. Hasta pronto.